No me pidas que te quiera Estabas nuevecita, no sabía qué hacer sin verte No te sientas ofendida, sabes bien que estoy muy franco Antes era muy bonita, pero hoy de plano me espanto Cuando veo tus ojos hondos, me acuerdo del Campo Santo Puede que sí, puede que no, puede que encuentres por ahí quien te quiero Pero a mi amor no volverás, sería preciso que otra vez nacieras No eres gorda ni eres placa, no eres alta ni chaparra Lo bonito que tenías, se quedó entre mil camarras Y otro cargue con el muerto, yo no ajusto pa' la zarra Como fue pasando el tiempo que pronto te marchitaste Todo lo que te adorabas, solo sirve de hoy pa' la rastre No me mando porque es cierto, si te duele, te amolaste Puede que sí, puede que no, puede que encuentres por ahí quien te quiero Pero a mi amor no volverás, sería preciso que otra vez nacieras Te metiste muy dentro de mi alma No sé cómo te pueda sacar Con los besos que tú a mi me dabas Tú pudiste mi amor enredar Me confié en tus mentiras traidoras Y por eso mi amor te entregué Por tus besos mi amor por ti llora Reconozco que me equivoqué Si el destino te trata algo mal Tú solita vendrás a buscar El cariño que una vez te di Pero ya no lo vas a encontrar Le quitaste lo bueno a mi vida A mi amor lo mató tu traición Solamente dejaste una herida En el fondo de mi corazón Si el destino te trata algo mal Tú solita vendrás a buscar El cariño que una vez te di Pero ya no lo vas a encontrar Pero ya no lo vas a encontrar Voy a contarle la historia del cuervito y la paloma Por ello me divertía desde el ojo de la loma El cuervito le decía Ven paloma tú eres mía Por tu amor me estoy muriendo Yo era blanco de chiquillo Pero con el sol de tiempo siento negro mi color La paloma enamorada de un palomo presumido De las ramas de un higuera le estaba haciendo su nido No hacía caso del cuervito se hacía muy desimulada Se burlaba de su amor La paloma está cantando El cuervito está llorando Anticipando su dolor Y el cuervito le cantaba porque estaba muy rendido La paloma se asustaba de escuchar al atrevido Y se hace un amor aleja cada tiempo a su pareja Si no queremos perder Yo también tuve un cariño Y tu mal correspondido Y tu mal correspondido Una palomita en fin En mis brazos te esperan ansiosos de amarte Quisiera tenerte Quisiera tenerte Tan solo un momento Nenita no sabes que te amo en secreto Que mi amor es puro Que mi amor es puro Como lo es el viento Quisiera tener el calor de tus besos Un riso quisiera Un riso quisiera De tu hermosa frente Quisiera un suspiro De tu lindo pecho Para así quererte Para así adorarte A ti solamente Quisiera tenerte Quisiera tenerte A ti solamente No, 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 no No, no, no No, 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 no Recuerdo imborrable me deja tu ausencia Los días son tristes, las noches tormentos Te quiero en silencio y sufro mi pena Yo quiero decirte, yo quiero explicarte lo mucho que siento No, 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 no Voy a tomar copitas de mezcal Con rebanadas de un cierto sentimiento Por un amor que me ha pagado mal Siento un dolor que ya pa' que les cuento Quiso entregarle todo mi querer Porque le amaba con cariño verdadero Pero la ingata me cambió por el dinero Y pudo más el oro que mi amor Voy a tomar copitas de mezcal Y vaya el diablo el sentimiento y la tristeza Si una mujer me vuelve a traicionar Puede perder por ella la cabeza Quiere saber amar a la mujer Si pretende rendirme nunca las pasiones Si pagan bien yo les dedico mis canciones Si pagan mal copitas de mezcal Voy a tomar copitas de mezcal Con rebanadas de mezcal Con rebanadas de mezcal Con rebanadas de otro sentimiento Por un amor que me ha pagado mal Siento un dolor que ya pa' que les cuento Quiso entregarle todo mi querer Porque le amaba con cariño verdadero Pero la ingata me cambió por el dinero Y pudo más el oro que mi amor Como un paloma que va de errante Sin rumbo fijo y sin dirección Navego y cruzo los ríos y mares Sin pan, ni abrigo, ni protección De sur a norte, cual un bohemio Puse la patria donde nací Buscando abrigo, de chay, con suelo Y en vano es todo pobre de mí Perdí a mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo quedé Desde el instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado Que lloro a solas mi padecer Tuve a mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela de mi sufrir Elejo al cielo mis oraciones Para que calmes y a mi sufrir Ay Dios eterno, no me abandones Dame la calma y el porvenir Paloma blanca, paloma azul Paloma verde, paloma café Aunque te digan que son tres o cuatro Mi re chiquitita tan solo es hasta Yo me pregunto por qué la quiero Si es por su pelo será por sus ojos Si es por su boca re chiquititita O es por la risa de sus labios rojos Como arenita que lleva el río Que lleva el río rodando y rodando En tus risitos cariñito mío Mi amor enredado te lleva escalando De las estrellas de la azul cielo Voy a bajarte la mar reluciente Para que luzca mejor tu cabello Pondré una estrellita prendida en tu frente Para nosotros no hay despedida Si eres la vida de mi corazón Porque te llevo en el alma prendida Y si tú me olvidas se muere mi amor Paloma blanca, paloma azul Paloma verde, paloma café Aunque te digan que son tres o cuatro Mi re chiquitita tan solo es hasta Y ese par de ojitos lindos Que parecen dos luceros Ya me traen desesperado Ya me traen desesperado Porque de veras los quiero Si miran para otro lado Me entran celos, desconfianza Siento aquí dentro de mi alma Siento aquí dentro de mi alma Que se van mis esperanzas Ojitos lindos No sean ingratos No sean ingratos Con el que los quiere más Ojitos lindos Como los quiero Cuando los besos Me dan gran felicidad Ese par de ojitos lindos Que parecen dos luceros No me los quieran robar No me los quieran robar Porque sin ellos me muero Anoche que te soñaba Me miraban con desprecio Ay que tristeza Ay que tristeza sentía Ay que tristeza sentía Aquí dentro de mi pecho Ojitos lindos No sean ingratos No sean ingratos Con el que los quiere más Ojitos lindos Como los quiero Cuando los besos Me dan gran felicidad No sean ingresos No sean ingratos ¿Dónde andarás? Que no sé, yo sufro sin tu querer Solo borracho tomando paso las noches llorando por culpa de una mujer ¿Por qué dejaste mi amor? Si yo me muero sin ti Mira, qué triste es mi suerte, cómo me duele perderte, regresa, no seas así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué? ¿A dónde te has metido? ¿Por qué? ¿Por qué no oyes mi reproches? ¿Con quién te pasan las noches? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Te vales de la ocasión? ¿Por qué me juegas traición? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué? ¿A dónde te has metido? ¿Por qué? ¿Oyes mi reproches? ¿Con quién te pasan las noches? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Por qué te vales de la ocasión? ¿Por qué me juegas traición? Una noche serena y oscura Me juraste cariño sincero Me dijiste que en toda tu vida Mi cariño sería lo primero Yo no sé qué pensabas entonces Que en silencio besaste mi mano Con un beso que no he de olvidarnos Aunque pasen y pasen los años Ahora solo me queda el recuerdo Y el recuerdo me agonia y me mata Yo no sé quién le debo a la vida Y otra vez a la mala me trata Ya no puedo mirarme en tus ojos Ni tampoco soñar en tus brazos Porque al irte quebraste mi vida Desde el alma me hiciste pedazos Cuando pueda volver a mirarte Ya verás que se acaba mi año Mientras tanto que siga mi pena Va a poder dedicarte mi canto Ay amor de tristeza tan grande La que llevo en el alma prendida Si tú puedes vivir sin mirarla Ven mejor a quitarme la vida Palomita blanca no cantes tan triste Mira que tu canto me llega hasta el alma Tú nunca has sabido lo que es sufrimiento Mis grandes amores se ha llevado el viento Contemplan mis ojos sus noches eternas Esperando el beso que en ellas se pierde Y en el aire queda tan solo canto Canto que es el llanto en que mi alma muere Si al final me vence la pena que tengo Y una madrugada amanezco tendido Muérete conmigo palomita blanca Pa' que no le digas lo que yo he sufrido Y si por desgracia tú no me acompañas En mi despedida de este mundo ingrato Te pido palomita que a nadie le digas Que por sus amores me morí llorando Contemplan mis ojos sus noches eternas Esperando el beso que en ellas se pierde Y en el aire queda tan solo canto Canto que es el llanto en que mi alma muere Si al final me vence la pena que tengo Y una madrugada amanezco tendido Muérete conmigo palomita blanca Pa' que no le digas lo que yo he sufrido Y si por desgracia tú no me acompañas En mi despedida de este mundo ingrato Te pido palomita que a nadie le digas Que por sus amores me morí llorando Yo quiero soñar contigo Decirte lo que me falta no seas ingrata conmigo Si me desprecias me matas contigo quiero gozar Dame un besito siquiera Mi amor te lo está pidiendo Mi amor te lo está pidiendo Porque por ti estoy sufriendo Pues yo te lo estoy diciendo Ya no me hagas sufrir más Ese ha de ser mi destino De quererte ciegamente Dios te puso en mi camino Yo te traigo entre mi mente Jamás te podré olvidar Al pie de tu ventanita Al pie de tu ventanita Me desvelo eternamente Me desvelo eternamente Mujer no seas tan malita Salgo un momentito a verme Para poder suspirar Dame un besito siquiera Mi amor te lo está pidiendo Mi amor te lo está pidiendo Mi amor te lo está pidiendo Porque por ti estoy sufriendo Pues yo te lo estoy diciendo Ya no me hagas sufrir más Ese ha de ser mi destino De quererte ciegamente Dios te lo está pidiendo Dios te puso en mi camino Yo te traigo entre mi mente Jamás te podré olvidar Ya no prefiero vivir más contigo Ya no hay cariño, ya no hay voluntad Y si no quieres que seamos amigos A mí no me importa perder tu amistad Estás viviendo en la falsa creencia Y ni tampoco estés tú pensando Y al separarnos me puede tu ausencia Si nuevos amores me están esperando No te prometo ninguna riqueza Soy hombre pobre, tú bien lo supiste Con sentimiento te di mi palabra Para que lo niegas si así me quisiste En libertad ha quedado tu vida Para que puedas amar a quien quieras En el camino de la pervertida A mí no me importa que tú no me quieras No te prometo ninguna riqueza Soy hombre pobre, tú bien lo supiste Con sentimiento te di mi palabra Para que lo niegas si así me quisiste Con sentimiento te di mi palabra Para que lo niegas si así me quisiste En el camino de la pervertida A mí no me importa que tú no me quieras En un pueblo de la sierra De aquel lado de Sonora Se mataron dos amigos Por una manjornadora Por una manjornadora Los dos eran fraseritos Del real de Guanaceli Y uno al otro le decía Si para morir así Llegaron a una cantina Tomando buenos licores Y empezaron a cantar como buenos cantadores Ramón le dijo a Cecilio Cantame una cancioncita Pero muy bien entonada A salud de Rafaelita Mi señor Mi señor Mi señor Rivenor de verdad de Dios Cecilio le contestó Eso sí no me parece Tocándome a Rafaelita El alma se me enardiece Adentro de la cantina Se echaron el desafío Y se fueron a matar Al otro lado del río Los dos traiban sus pistolas Su parque y su carrillera Pero quien iba a pensar Que de esa pasión muriera La de Cecilio era escuadra La de Ramón 32 Pero las balas entraban En el pecho de los dos Cecilio cayó Cecilio cayó primero Con la sangre a borbollones Diciéndole a su rival Aquí se acaban pasiones Ya con esta me despido Paciéndome por los pinos Por una manjornadora Muriendo cayocinos Te doy mi último adiós Adiós, adiós, adiós mi amor Que tengas buena suerte No te deseo jamás Que sepa el dolor Ni te deseo la muerte Que siempre seas feliz Y mucho muy feliz Deseo sinceramente No te deseo la muerte Mis peras ahogaré Con tragos de licor Hasta volver a verte Te vas mi amor Te vas mi amor Te vas Te alejas ya de mi Y yo me quedo triste Yo te recordaré Que de llorar por ti Te quise y me quisiste Si en tu peregrinar Si en tu peregrinar Te hiciera falta yo Regresate a mi vida Yo te perdonaré Yo te perdonaré Y curaré tu herida Te vas mi amor Te vas mi amor Te vas Te alejas ya de mi Y yo me quedo triste Yo te recordaré Que de llorar por ti Te quise y me quisiste Si en tu peregrinar Si en tu peregrinar Te hiciera falta yo Regresate a mi vida Yo te perdonaré Yo te perdonaré Y curaré tu herida Yo te perdonaré Y curaré tu herida Yo te perdonaré Y curaré tu herida Si supieras lo feliz que soy, porque anoche platiqué contigo, estuvimos tan juntos los dos, que mis penas las eché al olvido. No tenía ya nada en el mundo, y la fe se me estaba perdiendo, pero ahora que dices amarme, viviré para estarte queriendo. Al tenerte en mis brazos sentí, lo que nunca en mi vida había sentido, era así como estar en el cielo, era así como un sueño divino. Música Al tenerte en mis brazos sentí, lo que nunca en mi vida había sentido, era así como estar en el cielo, era así como un sueño divino. Música Pelo de oro se llamaba, era una hembra muy jugada. Pongan atención señores, que murió una madrugada, esa fue la pelo de oro por el norte señalada. Música Al llegar a la frontera consiguió buenas palancas, traficaba con las drogas, era tratante de blancas, las muchachas por dinero siempre han de brincar las francas. Música El teniente le decía, mira que te compromete, no te fijes, no te fijes ni te mientes, yo sé manejar mil dueños, pelodio, rodeo, raba, no respetaba las leyes. Música Todos los contrabandistas la querían eliminar, de envidia que le tenían, pues ganaba un dineral, pero todos tus amigos eran de la federal. Música Cuando menos lo esperaba, su calice la vendió, con una banda contraria, ella ni cuenta se dio, como estaba muy confiada, el mismo la envenenó. Música No pensaba pelo de oro, que su amor la mataría. Música Cuando estaba agonizando, entre suspiros decía, la culpa de mi desgracia fue Mario Martín García. Música Música Me pintaste su violín, muy bonito y afinado, por andar yo bien vestido, por no ser bien educado, me pintaste su violín, muy re chulo y bien pintado. Música Me pintaste su violín, porque nunca te he paseado, no me había yo de pasearte, si no soy acaudalado. Me pintaste su violín, porque nunca te he paseado. Música Me pintaste su violín, porque ando muy mal trajeado, no me había yo de vestirme, si no estoy muy renovado. Me pintaste su violín, porque ando muy mal trajeado. Música Me pintaste su violín, muy largo y acinturado, pero ya verás voltearse el chirrión por el otro lado, entonces yo he de pintarte un violín bien dibujado. Música Me pintaste su violín, que parece un tolo loche, porque no puedo pasearte ni de tarde ni de noche, pero ya verás que pronto yo tendré mi propio coche. Música Me pintaste su violín, pero nunca me he rajado, que no puedo yo rajarme aunque estoy bien astillado, no es malo que no se abre, porque ya estoy instalado. Música 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 Eres libre de hacer lo que quieras, ya no quiero vivir más contigo, Música El desprecio que tú me has brindado, no merece que sea ni tu amigo. Música En un tiempo fuiste en mi vida, la ilusión de mis sueños dorados, Música Hoy maldigo mi suerte al mirarte, porque has hecho de mí un desgraciado. Música En tus besos me diste veneno, me enrocaron tus ojos traidores, yo creí que era buena y sincera, me engañaron tus altos amores. Música Lo que fuiste en mi pobre vida, no lo quiero jamás recordar, Música Tus traiciones me han envenenado, ya no quiero ni oírte nombrar, Música Quedas libre pa' que hagas tu vida, y la disfrutes con el que tú quieras, Música Porque no eres más que una perdida, y le entregas tu amor a cualquiera, Música En tus besos me diste veneno, me embrucaron tus ojos traidores, Música Yo creí que era buena y sincera, me engañaron tus altos amores. Música Música Adiós mujer me despido, porque tú ya no me quieres, me jugaste una traición, no esperabas, sé como eres, De ti yo nada reclamo, me voy llorando mi pena, solo quiero suplicarte, que seas una mujer buena, mi pena ha sido amarte, mi martirio es el quererte, Mujercita de mi vida, como haré para olvidarte, Mi pena ha sido amarte, mi martirio es el quererte, Mujercita de mi vida, como haré para olvidarte, Música Yo no te guardo rencor, porque te llevo aquí dentro, olvídate de mi amor, me olvida mi sufrimiento, adiós mujer me despido, con mi canto y mis pesares, quiero alejarme de ti, me voy para otros lugares, mi pena ha sido amarte, mi martirio es el quererte, Mujercita de mi vida, como haré para olvidarte, mi pena ha sido amarte, mi martirio es el quererte, Mujercita de mi vida, como haré para olvidarte, Música Aquí me siento a casar, con cariño verdadero, Los que le confundieron, a don Valente Quintero, Valente se fue a Santiago, se fue a ver a sus amores, se bajó su carrillera, con sus cuatro cargadores, Música Y vale decía, Valente, ¿qué vas a hacer? Mayor anda borrando, algo se va a suceder, Música No vale, se llegó, el marzo, tocar el foro, el mayor paga con plata, no se lo pagó su amor, Música De directo le contesta, no lo cabemos tocar, Música Parece cuando borracho, lo que quieres es pelear, Música Tu valente le dices, yo no vengo a ver tu mar, Música No me tocan el foro, lo que será que obergar, Música No me tocan el foro, Música No me tocan el foro, Música Usaremos el foro, Música No me tocan 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 el foro, Música Escuchen los tristes versos, Música No me tocan el foro, 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 Música Que virginia tan ingrata, Pues como tuvo valor, De cambiar oro por plata, Ay que dolor, Tenía un valor sin igual, Las mujeres lo querían, Por ser un hombre cabal, Música El 22 de noviembre, Empieza la triste historia, De este macho del bajío, A quien Dios lleno de gloria, Para festejar su santo, En el mentado San Juan, San Juan de la Virgeniña, De Valentín fue San Juan, Música Ay que dolor, Que virginia tan ingrata, Murió por haber cambiado, Oro macizo por plata, Primero cayó Rosendo, Cipriano cayó después, Valentín dice ponzoña, Valentín que vas a hacer, Ya con esta me despido, Esto ha llegado a sufrir, Y aquí se acaban los versos, Del Valentín, Del Valentín, Del Valentín, Del Valentín, Valentín, Música Y a tus caricias, Y a tus caricias no son como antes, Y a tus caricias no son pa' mí, Cuando me miras, Vos me amenazas, Palabras de hombre, Verdad que sí, Tú me abandonas, Dios es testigo, Y te las pasas, No sé con quién, Y vos todito, Vos todito, Lo que te digo, Que te digo, Pa' ti no es malo, Ni te hace bien, Porque te quiero, Te aguanto todo, Y solo vivo, No más fácil, Aunque me engañes, Y me hagas modo, Yo lo paso todo, Por Dios que sí, Tú me abandonas, Dios es testigo, Y te las pasas, No sé con quién, Y vos todito, Lo que te digo, Pa' ti no es malo, Ni te hace bien, Música El viento lleva muy blancas nubes, Y yo quisiera, Como ella sé, Andar el mundo, Lo que bueno fuera, Pa' ver si puedo volverte a ver, Tú me abandonas, Dios es testigo, Y te las pasas, No sé con quién, Y vos todito, Y vos todito, Lo que te digo, Lo que te digo, Pa' ti no es malo, Ni te hace bien, Música Ya tengo aquí un papel, Para escribirte, Después de tantos años, Que retí, Ni una razón, No sé cómo empezar, Ni qué decirte, Pues me tiembla la mano, Y también el corazón, No sé ni cómo fue, Pero te fuiste, Pasó ya tanto tiempo, Que perdí toda ilusión, Hoy de casualidad, Hoy que estoy triste, Mi rival vino a verme, Y le di su dirección, ¿Qué quieres alma mía, Que te escriba, Un corazón que tú, Vilmente lo has matado, ¿Qué quieres desdichada, Que te diga, Un pobre ser que ya, Dejaste abandonado, Tres líneas yo te escribo, Y es bastante, En ellas hallarás, Mi maldición, Que sigas caminando, Por el mundo, Y no hayas otro amor, Como mi amor, Tres líneas yo te escribo, Tres líneas yo te escribo, Y es bastante, En ellas hallarás, Mi maldición, Que sigas caminando, Por el mundo, Y no hayas otro amor, Como mi amor, Soy bracer hoy mexicano, He venido a trabajar, Para esta nación, Para esta nación hermana, Que me ha mandado, Llamar, A mi país, Piden brazos, Para poder sustituir, A los que en el frente, Luchan sin el temor, De morir, Por eso, Por eso, Como braceros, Nuestro trabajo aportamos, Que triunfen las democracias, Es lo que todos deseamos, Por eso, Como braceros, Nuestro trabajo aportamos, Que triunfen las democracias, Es lo que todos deseamos, Quiero volver satisfecho, Con el corazón henchido, Para ver a mi morena, Y a mi México querido, Allá tengo mis amores, Por los que tanto suspiro, Quiero que sepan que vuelvo, Después de haber contribuido, Ya pronto, Mi linda chata, En nuestra tierra nos vemos, Quiero llevar mucha plata, Pa' que luego nos casemos, Ya pronto, Mi linda chata, En nuestra tierra nos vemos, Quiero llevar mucha plata, Pa' que luego nos casemos, Ya terminé mi contrato, Ya me espera el tren estresor, Pero si quieren que vuelva, Con mucho gusto regreso, Ya me voy de esta nación, Ya me voy, Les doy las gracias, Quiero que juntos digamos, Que vivan las democracias, Vete, Ya vete, Ya déjame, Te lo pido, Por favor, Ya no es posible, Ya estoy cansado, Déjame aquí abandonado, Que Dios te perdone, Lo deseo de corazón, Lejos serás un recuerdo, Cerca serás mi tormento, De lejos te sigo amando, De cerca yo, Te aborrezco, Vete, Ya vete, Ya déjame, Y a que seas, De ese amor, Tú lo has querido, Tú eres culpable, Para empezar, Y es muy tarde, Mejor es dejarte, En completa libertad, En completa libertad, Lejos serás un recuerdo, Cerca serás mi tormento, De lejos te sigo amando, De cerca yo, Te aborrezco, Por última vez, Por última vez, Vengo a verte, Vengo a verte, Porque ya muy lejos, Me voy de aquí, Te vengo a decir, Te vengo a decir, Que te llevo en el alma, Y que nunca te olvides de mí, Te vengo a pedir, Te vengo a pedir, Que me miren tus ojos, Tan lindos, Por última vez, Por última vez, Vengo a verte, Porque algo me dice, Que no te veré después, Palabra de honor, Palabra de honor, Que después de mirarte, Te no quiero dejarte, Ya ni nunca podré, Ni nunca podré, Conformarme con que desde lejos, Me quieras igual, Te vengo a pedir, Te vengo a pedir, Que me nombren tus labios, Si quiera, Por última vez, Por última vez, Vengo a verte, Porque algo me dice, Que no te veré después, Palabra de honor, Palabra de honor, Palabra de honor, Ni nunca podré, Ni nunca podré, Conformarme con que desde lejos, Me quieras igual, Te vengo a pedir, Te vengo a pedir, Que me nombren tus labios, Si quiera, Por última vez, Por última vez, Vengo a verte, Porque algo me dice, Que no te veré después, Yo sé que andas diciendo, Que nunca me has querido, Que solo fue en tu vida, Un rato de placer, Que al verme te recuerdo, Un raro parecido, Con otro que hace tiempo, Dejaste de querer, Y sé que estás mintiendo, Porque sé que me quieres, Me lo han dicho tus ojos, Y tus labios también, Perdono tus ofensas, Porque sé lo que eres, La mujer que en mi vida, Fue la número cien, Te vengo a pedir, Yo sé que andas diciendo, que nunca me has querido, que solo fue en tu vida, un rato de placer, que al verme te recuerdo, un raro parecido, con otro que hace tiempo, dejaste de querer, y sé que estás mintiendo, porque sé que me quieres, me lo han dicho tus ojos, y tus labios también, perdono tus ofensas, porque sé lo que eres, la mujer que en mi vida, fue la número 100. Ahora sí puedes gozar, ahora puedes vacilar con quien tú quieras, nada quiero de tu amor, ni me pueden engañar, tus caricias traicioneras, dos palomas al volar, dejaron su palomar en el olvido, no pudieron regresar, y al fin de tanto volar, encontraron nuevo nido. Así pasa entre los dos, pues que digan, diga Dios, quien fue testigo, Nuestro amor, nuestro amor pasó veloz, pero a alguno de los dos, le vendrá el atroz castigo, me despido con dolor, llevo en mi alma el gran rencor de tu extravío, fue mentira nuestro amor, y dejaste tú en mi ser, para siempre el cruel hastío, y dejaste tú en mi ser, para siempre el amor, y dejaste tú en mi ser, Toma bien de mi vida, este puñal, abre mi pecho, porque ya no resisto, el mal tan grande, que tú me has hecho, quien sabe es mi alma, cuando te adoro, porque me dejas, si no hay derecho, desde que tú te fuiste, vivo mi vida, en una agonía, no más al acordarme, de aquellas cosas, que me desvían, que me amarían, toda una vida, y que por nada, me olvidarían, pero poquito a poco, esas palabras, se te olvidaron, y me dejaste solo, solo las penas, que me quedaron, al ver que todas, mis ilusiones, igual que un sueño, se me tumbaron, de aquel amor tan grande, tan solo quedan, puros despojos, y al ver que te he perdido, de sentimiento, lloran mis ojos, cuanta tristeza, traigo en el alma, cuanta tristeza, cuantos sabrosos, pero después de todo, a que me quieras, yo no te obligo, aunque tan mal me pagas, no te aborrezco, ni te maldigo, de lo contrario, quiero que sepas, a quien me tienes, un buen amigo. Todos dicen que es muy fácil, que me dejes, y te alejes, para nunca más volver, yo te juro, que te espero, hasta la muerte, porque nunca he de buscar a otra mujer, cuando escuches, el murmullo, de las olas, mis canciones, muy a solas, te enviaré, y aunque el tiempo me atormente y me contene, cada instante más y más me adoraré. ¡Gracias! En las noches que contemples las estrellas, nunca pienses que jamás te olvidaré, que ni el mar, ni el firmamento, ni sus piedras, son tan grandes que el amor que te juré, y te pido con el alma muchas veces, por tu madre no me dejes de querer, y me abraces con locura y que me beses, por si acaso no te vuelvo más a ver. Cuando llores y te hiere el sufrimiento, de un amor que te desgarra el corazón, no te olvides que te di mi juramento, de entregarte solo a ti mi adoración, y si acaso un desengaño te regresa, abrazado a mi princesa me verás, con el alma hecha a pedazos por conciencia, esperando que algún día regresará. Volaron los cuabos reales rumbo a la sierra mojada, mataron a Lucio Vázquez, Por una mujer que amaba A las ocho de la noche estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos para invitarlo a un bandango Su madre se lo decía, cuidate de una traición No vayas hijo de mi alma, me lo dice el corazón No llores madre querida que me atormenta tu llanto Si yo voy a ver a la joven, que sabes que quiero tanto Contraron a sus caballos rumbo a la sierra mojada Cuando llegaron al baile, ya su rival lo esperaba A las doce de la noche todos andaban bailando También estaba la joven, a quien Lucio amaba tanto Me invitaron unas copas las que no quiso aceptar Se hicieron ahí de palabras y salieron a pelear Tres puñalas despedieron de la espalda al corazón Como le dijo su madre Como mataron la traición Volaron los caballos rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Con una mujer que amaba Aunque me veas muy borracho y de borracho perdido No vengo a que me des nada No vengo a que me des nada Yo puras habas te pido Porque nunca me ha gustado Que me griten mantenido Ando tomando mis copas Porque a mi me gusta el vino Porque a mi me gusta el vino Y yo no tomo de gorra Siempre pago lo que pido Cuando yo gasto dinero No me valgo del amigo No soy como tu amor nuevo Que se había de enloquecer Pues no le importa humillarte Para que le dejes comer Si estoy frente de tu casa Es pura casualidad No es que quiera yo mirarte Que te tengo que mirar Para visiones si quiero Siempre las puedo encontrar Si crees que vengo a rogarte Estás muy equivocada Verdad de Diosito Santo No te quiero para nada Solo me encuentro muy suave Arriba la vacilada No soy como tu amor nuevo Que se había de enloquecer Pues no le importa humillarte Va Que le dejes comer No te quiero para nada No te quiero para nada No te quiero para nada En fortalecer No te quiero para nada Si vindas Solo me reen No te quiero para nada No te quiero para nada Cuando puedes perderte Que le dejes V cheek Estoy de la Roca Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.